Para que perder el tiempo Para que rompernos la cabeza Si tú sabes que en esta fiesta El deseo se lo llevó el viento ¿Y para qué seguir la historia? ¿Para qué si con amor es linda El buen recuerdo bien seguida En el panchero de la memoria Me voy con mi valija A Miami o a Buenos Aires Me voy a respirar otros aires Y que mi corazón Otro amor elija Me despojaré con agua del río Para deshacerme de tus olores Para arrancarme los dolores Te dejo una lágrima Y a otra le sonrío A otra le sonrío A otra le sonrío Le sonrío Le sonrío A la orilla Sube Sube, sube Rigo Me voy a llevar La buena costumbre Como un caballero romántico Me incumbe Me galante flores Por la mañana Y con besos húmedos A la mujer amada Acariciar suavemente tu cara Y que tu te caliente Como arena en el zara Desayunar juntico en la cama Hacer el amor Y disfrutar la calma Tomar una ducha junticos Acariciarnos frente al espejo Haciéndose esos ritos Para sentirnos ángeles Y un poquito loquitos Oye, ¿para qué? ¿Para qué? Rompernos la cabeza Siento ya Ya no tienes ciencia ¿Para qué? Rompernos la cabeza Paciencia, paciencia, paciencia ¿Para qué? Rompernos la cabeza Palante, palante, palante Conciencia ¿Para qué? Rompernos la cabeza Borrón, borrón, borrón ¿Y cuantas nuevas? ¿Para qué? Rompernos la cabeza ¿Para qué? Rompernos la cabeza ¿Para qué? Rompernos la cabeza Siento ya Ya no tienes ciencia ¿Para qué? Rompernos la cabeza Siento ya Ya no tienes ciencia ¿Para qué? Rompernos la cabeza Si esto ya, ya no tiene ciencia ¿Para qué rompernos la cabeza? Si esto ya, ya no tiene ciencia ¿Para qué rompernos la cabeza? Si esto ya, ya no tiene ciencia ¿Para qué rompernos la cabeza?